¡Felicidades a los maestros de su vida! ¡Braceo! ¡Braceo! ¡Oh, oh, oh! ¡Órale, hijo! ¿Qué tienen las mujeres que están transformando? ¿Qué tienen las mujeres que van para arriba? ¿Qué tienen las mujeres que están transformando? ¿Qué tienen las mujeres que van para arriba? ¿Será algo que está cambiando? ¿Será algo que yo no sé? Pero esto me está gustando y esto es algo que va para bien Tal vez su nombre sea Claudia, tal vez su nombre es Rocío Me gusta porque es... ¡Los mandantes de la OEA! ¡Vin, señor! ¡A hablar de la historia siempre! ¡Vin, señor! ¡Ale, hijo! Rocío Nale, gobernadora Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Veracruz Vota Morena